El ritmo de la mañana de Ritmo 96 8, 11 minutos, este es el ritmo de la mañana, este es el ritmo 96 ¿Tú sabías que te puede gustar el pene y tú no ser homosexual? No me digas Bueno, sí, aunque usted no lo crea Que el pene solamente te puede gustar y que tú no seas homosexual Es difícil para mucha gente asimilar esto Ayer estaba escuchando un podcast que se llama Other People's Lives Es el nombre del podcast Yo lo confundí con otro podcast Ellos tenían este caso, ellos lo trataron de este pana que le escribió a ellos Hace unos días y se titula el podcast Soy un hombre heterosexual que tiene un fetiche con los penes Yo me puse a escuchar, escuché casi el 30% del podcast Este pana que él está casado, tiene tres hijos Y tiene una obsesión con los penes Y de cómo este fetiche afecta su vida Y no es el único Yo después me puse a googlear Y no es el único hombre que tiene o que asegura Tener este tipo de fetiche y que no son gays Porque recuerda No, porque tú tienes que entender que la homosexualidad Es la atracción sexo afectiva por tu mismo sexo ¿Qué contaba este pana? Me llamó la atención Él lo llamaron y él contó su historia Él dice, bueno, el problema es que yo Cuando era muy... Mi primera experiencia sexual fue con un amigo Dice, lo que yo pensaba que era un amigo a los 13 años Y fue con él Que yo le practiqué sexo oral Pero a mí los hombres no me atraían Ni me atraen todavía Pero siento una atracción por los penes Decía el tigre Entonces cuando él está contando la vaina Él dice que no solamente que le atraen los penes Sino que le atraen los penes de grandes dimensiones O sea, los penes grandes No los chiquitos Que a él le gusta Que a él le encanta La llena de escenas de fotos de penes Que lo que le gusta es el pene Él no quiere ver al tipo Él dice, yo he llegado a pensar que soy bisexual Pero, honestamente, a mí los hombres no me gustan El pene sí Podemos hacer un grupo de WhatsApp, amigo, si quieres El pene sí Y es entendible Luego me pongo yo a googlear Tú sabes que en Google En Google aparecen unas cosas y otras Y llegué a un foro de psicología Ok Oye, esta vaina Pero no solamente psicología O sea, hay decenas de artículos Hay un montón de estudios que se han hecho Sobre el fetiche que algunos hombres desarrollan por el pene Hay hombres que desarrollan fetiche por el pene de otros hombres Por el complejo que tienen de su propio pene O sea, que disfrutan ver a otros hombres penetrando a mujeres Porque no se sienten a gusto con su propio pene Y eso los excita Es como verse realizados con el pene de otro Oye, qué maldita vaina Porque el ser humano es complejo Entonces ¿Los psicólogos dicen eso? Bueno, no es los psicólogos Los psicólogos han estudiado el comportamiento Y han recogido los testimonios de las personas Los psicólogos lo que tienen es Lo que tienen es la curiosidad De llegar a una conclusión de que provoca esto Y hasta ahora no hay una No ha coincidido el resultado de que pueda llevar En el caso de este tipo, ¿qué incide? Bueno, este tipo pudo haber desarrollado un interés O un fetiche por los penes Porque su primera experiencia sexual fue con un pene Fue con un amigo de su misma edad a los 13 años Pero en el caso, en otros casos Es hombres que se sienten altamente acomplejados Por la forma, el aspecto El tamaño El rendimiento de sus pene Y se obsesionan con los penes de otros hombres Es una cuestión Que la psicología está estudiando Bueno, pues, ¿qué dice? Este, yo entré al foro Al foro de, se llama Psychforums.com Y escribe uno Estas son vainas de las que uno tiene que leer Hay de todo en el mundo No se queden en su pequeña aldea mental Salgan a ese mundo de ideas Yo tengo leyendo foros desde el año 99 Y he leído de todo Bueno, debo de decir Que yo conocí muchos términos Que para mí eran totalmente desconocidos En foros de vaina De eso Antes, lo que hoy es Twitter Entraba en los foros Entraba al foro de no sé qué vaina Bueno, dice este Tengo 22 años Soy hombre Estoy casado Y tengo un fetiche con el pene No me gusta nada más de los hombres Solo sus penes He estado con varios hombres Y me siento muy mal por eso Ya sé que soy un adicto al sexo Solo quiero dejar De tener este deseo de pene Cuando tenía Este también a los 13 A los 13 Cuando tenía 13 años Mi primera experiencia sexual fue Cuando me convencieron De que se la chupara a mi amigo Claro, convencieron ¿Algún otro hombre tiene alguna experiencia Con la obsesión? Y empiezan las respuestas Eres bisexual y te niegas Llega a algún acuerdo Le dice uno Otro le escribe Creo que las oposiciones No, este está demasiado complicado Dice él Creo que las oposiciones binarias Como hetero, gay Y etiquetas generales como bisexual Para abarcar toda área gris Intermedia Son útiles para mentes simples Dice este tigre Pero omiten considerar La naturaleza Infinitamente versátil De la sexualidad humana Como dices No te gustan los hombres Solo te gustan los penes No creo que esto sea Prácticamente extraño Muchos hombres heterosexuales Prefieren ver pornografía En la que aparezca Un hombre O al menos un pene Follando con una mujer En lugar de dos mujeres juntas No hay un gran salto De eso A entusiasmarte Con la idea De que un pene Te excite Y eyacule Sin sentirte realmente Atraído por los hombres Dice este tigre Que escribe Mi propia atracción Por los hombres Es insignificante Pero pensar En lo anterior Puede ser bastante Excitante Aunque ciertamente No adoptaría Una etiqueta De bisexual Eso sería simplemente Complacer la necesidad De mentes simples De tener Todo cuidadosamente Clasificado Para su propia comodidad Estoy de acuerdo Con este tigre Porque también Uno que ha leído Tanta zica A lo largo de los años Señores La mente humana Y el comportamiento humano Es altísimamente complejo Y si hay algo Que se ha dedicado En los últimos Cien años Tiempo tinta Y esfuerzo De toda índole Es a entender A explicar Y a poder clasificar El comportamiento humano Y la mente humana Que es Si grande es el universo Infinita Es la mente humana Y si usted cree Que no es así Pregúntese O explíquese Cómo Usted está oyendo La voz mía A 20 kilómetros De distancia A través de un aparato Cómo la mente humana Llevó A resolver eso Llegó a resolver eso Eso habla De la dimensión De la grandeza De la capacidad De razonamiento Entendimiento Explicación Y transformación De cosas Que parecían Imposibles 100 años atrás Que tiene el hombre Entonces la sexualidad No es menos difícil Lo que pasa Es que la sexualidad Tiene un componente Que a nosotros Nos es difícil Entender Porque lo que más Nos impulsa Del sexo No esté en lo racional Está en el cerebro Más primitivo Nuestro En el reptiliano Ese que se asusta Y que sales huyendo Y que te cuida Y que te protege El que te hace Volver una velja Exacto El que te hace Volver una velja Sin tú pensarlo dos veces Mira donde ¿Cómo se llama? El reptiliano Reptiliano Sí Así que el repto Cuando reptábamos Que éramos unos animales Que vivíamos asustadizos Y que no lo comieran Otros depredadores Ese cerebro todavía Sigue ahí Lo que me preocupa De ese señor Es que No es No es que a él Le gusten los penes Porque a todos Nos gustan los penes Eso es verdad El problema es Que le preocupe Que a él Le gusten los penes Oye Oye Esta otra explicación Que da otro tíger A la vaina Dice Hace un tiempo Vi un video Sobre señales sexuales Y el tipo Explicó Que muchas personas Heterosexuales Tienen una obsesión Con su propio pene Y con los demás Porque están Más familiarizados Con el placer Que proporciona Y lo que lo excita En otras palabras Ver el pene De otra persona Siendo estimulado Sexualmente Hace que sea Más fácil Imaginarse A usted mismo Siendo estimulado Sexualmente Si no te atrae La masculinidad Es injusto Que te llamen bisexual Ya que el fetichismo Que daña El área De orientación sexual No debe tratarse Como algo absoluto Dice esta persona Espérate Este otro Señores Este otro le dice Cuando él dice He estado con otros hombres Y me siento Muy mal por eso Le dice él No deberías Cualquiera que sea El motivo de tu excitación No debe avergonzarte Y estoy de acuerdo Simplemente diviértete Por supuesto Si lo haces A espalda de tu pareja Entonces Debes detenerte Y hablar con ella Sobre Lo que te gusta Del pene De un hombre Puede Que te sorprenda Gratamente O ingratamente Es verdad Y ahí que está el problema Que no lo hablan Con la mujer Entonces le dicen Vamos a hacer un trío Con otro pana Pero espérense Y ella se entera De esa manera Porque también Mírenlo desde el punto de vista De la mujer Tú te imaginas Lo que es Que tu marido Te diga Mi amor Yo tengo un fetiche Con los penes Miren Ay Dios Y también Ustedes tienen que abrir los ojos Mujeres No No se abren tanto Mira Tú sabes que también Es que uno explora poco En el conocimiento Pero Hay Hay mucha Mucha data Y se ha escrito mucho Yo creo que una vez Lo hablé contigo Bebiendo cerveza Nosotros conversamos Tú te vas a recordar Lo que estamos hablando De pene Sí Mira Fíjate Cuando tú buscas En el historial De muchos Homosexuales En su edad Más temprana Cuando eran niños Entre 6 ¿Te recuerdas la conversación? 6, 7, 5, 4 4, 5, 6, 7 Y tú le preguntas Cuando le hacen esas regresiones Si tuvo algún tipo De experiencia sexual Con alguien de su mismo sexo Entre niños De la misma edad No es algo extraño Y es algo que pasa Porque simplemente Se da la exploración Pero cuando media Ya un abuso De algún tipo Digamos una persona Que tiene 11 Un niño que tiene 5 Que tiene 6 La experiencia se convierte Completamente en otra cosa Totalmente distinta Porque ahí inciden Ciertos factores Como el poder Que representa La mayoría O la autoridad Que puede representar A alguien que te lleva Una significativa cantidad De años 11, 5 y 6 11 y 5 Es una significativa Brecha etaria 6, 11, 6, 10, 6 Es significativo O sea Como la mente Del niño Ve esa relación Es muy compleja No soy psicólogo Estoy simplemente Explicando lo que he leído Porque eso lo leí En un libro En el libro ese Que tengo ahí Que compré Hace como 5 años He terminado de leer Y habla particularmente De eso Y dice que En la mayoría De los casos Que le ha tocado Tratar a él Como terapeuta En Quierete Mucho Maricón Dice que Tanto en mujeres Como en hombres Existe un componente Que es común En la mayoría Que es que tuvieron Algún tipo de experimentación Sexual Llámelo abuso Como usted quiera Yo considero Que una persona Que tiene 11 años Menor de 11 Yo lo considero abuso Claro Y en ese caso El pana El pana explica Que él lo ha encontrado Como un hecho común Que ha derivado A esa En esa dirección Viene el trauma Viene la forma De tú relacionarte O con tu realidad O etcétera O whatever Lo que sea Y aquí cuenta Otro tigre Que dice Que por extraño Que parezca Puedo identificarme Dice él Mucho con esto Porque cuando tenía 11 años Tuvo una experiencia similar Nunca tuve sentimientos románticos Por otro hombre Solo mujeres Realmente se siente Como un fetiche Porque Tengo Otro Y ambos son muy parecidos Pero yo diría Que soy heterosexual Nunca Querría Nunca querría Tener puerta trasera O sea Que nunca querría Que lo claven Como ya veneno Por atrás Pero se siente atraído Por los penes también Tú estás en el foro De tank Psychoforums Punto com Y El pana El pana Cuenta que él Tiene ese fetiche Entonces yo me pongo a buscar Ya para cerrar el tema Eh En your tango Uno de los artículos Que yo traje O el artículo Que traje Ya para cerrar el tema Dice ¿Por qué incluso Los hombres heterosexuales Le pueden gustar O tener fetiches Con los penes? Esto lo escribe Don Michelle Y esto es del 22 De diciembre Bueno Tiene ya 7 años Ahora De 2016 Dice el artículo Que la persona promedio Puede pensar Que si un hombre Desea El pene de otro hombre Debe de ser gay Atención Adriana Ok Sin embargo Ese no es el caso Del fetiche Del pene Porque aquí La palabra Clave es Fetiche El de un hombre heterosexual Que desea El pene De otro hombre Este hombre Sexólogo clínico El que escribe este artículo Dice El como sexólogo clínico Asesora a clientes De todo el mundo Parte de cada una De mis sesiones Está dedicada A recopilar El historial sexual De personas Personal De un cliente La importancia Del historial sexual De un cliente Es doble Primero Me ayuda a comprender Lo mejor Me ayuda a comprender Lo mejor Para poder ayudarlo Segundo Obtengo información Sobre similitudes En la historia sexual De clientes particulares Y esto puede Pertenecer a patrones sexuales Deseos Y en algunos casos Perversiones Y fetiches Recopilar historias sexuales A lo largo de los años Me ha dado una idea De por qué Y cómo Se desarrollan Los fetiches sexuales Las historias sexuales De los hombres A los que aconsejo Así como De los hombres Que entrevisté Para otros estudios Presentaban similitudes En cómo Se desarrollaron Dichos fetiches La mayoría De los fetiches Se desarrollaron Alrededor de la pubertad Cuando ocurrió Un encuentro Objeto O incidente Que generó Excitación En la mayoría De los hombres La excitación Unida Al inicio De la pubertad Creó El fetiche Y así como Un hombre Puede tener Un fetiche De pies También puede Tener un fetiche De penes Como se describe En un artículo Publicado En web MD Que es una página Que publica Estudios médicos Y Psiquiatría Y psicología Richard Kroger Profesor clínico Asociado A psiquiatría De la Universidad De Colombia Dijo Que la gente Puede fetichizar Casi cualquier cosa Hay muchos sitios web Sobre muchos Intereses fetichistas Cualquier cosa Que puedas Imaginar Según Un estudio Los fetiches Más comunes Involucran Partes del cuerpo Como los pies Rasgos corporales Digamos Las mujeres Nalgonas Como la obesidad Por ejemplo El amigo de nosotros Que le gustan Las gordas Los piercing O los tatuajes Para mí Que el amigo de nosotros Estrenó con una gorda De lo más seguro Y se quedó con eso Tener un fetiche Por un pene No significa Que la persona Deba sentirse atraída Por el mismo género Dice este Sexólogo clínico En el área De los De los penes Que defino Como un matrimonio En el que el marido Obtiene placer sexual Al ver a su esposa O en el área De los cuernos Que defino Como un matrimonio En el que el marido Obtiene placer sexual Al ver a su esposa Tener relaciones sexuales Con un hombre Que tiene un pene Más grande Un hombre puede ejercer Con seguridad Su fetiche del pene Porque también Involuce a su esposa Por tanto El fetiche del pene Se vuelve aceptable En términos De que ella Es la que Le pide Que ponga duro Al otro chico Chupándole la polla O haciéndole Una japa Escribe él Por supuesto Algunas personas Llegarán a la conclusión De que El hombre De estos escenarios Es bisexual Y en algunos casos Esto puede ser cierto Pero en otros Puede no serlo Y simplemente Tiene un fetiche Por el pene Un hombre bisexual Se sentiría atraído Por el hombre No solo por su pene Un hombre Que es heterosexual O se ve a sí mismo Como heterosexual No se siente atraído Por él Y solo desea Chupar o acariciar El pene del otro Oye A Diana Lo dice un especialista No yo Tampoco estoy aquí Apelando a la ¿Cómo que se llama? No, no A la falacia de autoridad No tengo evidencia Nada de esto A mí me encanta todo Por confuso Que esto Pueda parecer Les recuerde Es igualmente confuso Para los hombres Que tienen Fetiches de penes Atención Peter Algunos hombres Han tenido Encuentros sexuales Con otros hombres Porque están confundidos Solo para darse cuenta De que no se sienten Atraídos Por los hombres Como el amigo de nosotros Que llamaba aquí Y que había estado Con ocho hombres Antes de darse cuenta Que no le gustaban Los hombres Se sienten atraídos Por las mujeres Pero también quieren Que una mujer Los obligue a interactuar Con el pene De otro hombre Es decir Que les pegue los cuernos Ellos viendo Algunos hombres Pueden encontrar Todo este tema Ridículo e inquietante Pero la realidad Es que los hombres Heterosexuales Que tienen un fetiche Por el pene Se castigan por ello Sienten una tremenda Vergüenza Y están terriblemente Confundidos Termina diciendo El doctor Down Michael Que escribió este artículo El 22 de diciembre De 2016 Sobre los hombres Que tienen fetiche Y me parece interesante Y es verdad Uno puede desarrollar Muchos fetiches Y yo Está bien doctor Voy a estos temas No me gusta a mí hablarlo Estos temas No me gusta a mí hablarlo Pero ya que estamos En el tema Yo me puedo sincerar Claro A mí me encantan Las vaginas Pero no me gustan Las mujeres Y de verdad Yo el porno Que consumo Es Es Para Siempre con mujeres A mí no me gusta El porno gay Ay yo lo odio A mí me parece Desagradable No me gusta ver El hombre así Sumis Ay no Pero cuando Bueno Cuando yo veo a una dama Que le están partiendo Su psiquetrilla Eso me genera Una excitación enorme Sobre todo Si son Si son banqueras De Herrera Que le están dando Un motorita Pero por favor Tal vez estoy diciendo mucho Así que cuidado Los psicólogos No me analicen Poca eso Ya 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 Mi página favorita Pero sí Eso es Eso es Eso es Eso es complejo Yo sé que mucha Como dijo el pana Las mentes simples Le gustan tener Una etiqueta para todo Para poder explicarlo De manera sencilla Pero cuando uno Se adentra En las complejidades De la mente humana Del comportamiento humano Y de como el humano Va formando Preferencias Atracciones Etcétera A lo largo de su desarrollo Como individuo No es tan sencillo Explicar ciertas cosas Bueno Mira Yo lo que creo Es que con todas Estas Este Definiciones Y de Postura Que hay En torno A las personas Con relación Al sexo Si tú lo disfrutas Con un hombre Eres de una vaina Si tú lo disfrutas Con una mujer Eres de otro Si tú lo disfrutas Con un burro Hay un regreso De vaina ahí Que tienen uno Confundido Todas esas Explicaciones Y todas esas Teorías Que hayan Con relación A eso Confunden más A la persona Que realmente Para lo que Realmente Fuimos diseñados Naturalmente Que es El llamado De la naturaleza No importa Que el animal Que el animal Sea El animal interno De uno Sea satisfecho Exacto No importa No importa el medio Pero fíjate tú Mira para elante Mira para el lado Mira para el otro Y mira tú Cómo las personas Cuando llega Ese deseo Ese instinto Animal Tienen que salir De eso O sea Hasta sea Con una mata De espina Ahora hay que reconocerlo Tiene que hacerlo Hay que reconocerlo La panoche Es un pájaro feo Es verdad Así Pero todo eso Arranca con un dejave Dejave Sí un dejave Es un dejave Es un dejave Ya venimos Venimos entonces Con unas Opiniones Encontradas De este caso Tratado En este programa En este podcast Que se llama ¿Cómo se llama? Other Other people's lives Aquí tenemos La proclividad De tratar Intentar Tratar temas Complicados Con la audiencia Y sé que es complicado Tal vez para alguna gente Yo no tengo ningún tipo De problema Con entender De hecho Conozco gente Que le encantan Ese tipo de vainas Ustedes imaginarán La cantidad de vainas Que la gente Que la gente Tiene como Como fetiches Y prácticas Se sorprenderían Lo único que uno Tiene que hacer Es abrir un poco Su mente Y juzgar poco Bueno pues Este pana Le escribió Y llamó A este podcast Donde le explica Que él tiene Un fetiche enorme Por los penes Yo leí aquí Otra declaración De otro pana Que él Con 22 años Y está casado Y desde los 13 Siente Un fetiche Por los penes Y leí el artículo De un De un Sexólogo clínico Que ha recogido Muchísima información Historial Sexual De muchos Pacientes Y personas Que han participado En estudios Que él ha hecho Y también Este explica Que es muy normal Que usted Siente un fetiche Por un pene Que necesariamente Porque usted Le parezca interesante O atractivo Un pene No es que usted Es homosexual Exacto Honestamente Es que por los penes 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 no Por el ano Si Totalmente Yo tengo esa curiosidad Tu lo sabes Alberto Que yo te la manifesté La curiosidad O sea A la gente Que le gusta El sexo anal Le excita ver O sea Ver la cosa Mullida El El balazo Si el balazo Yo te di mi opinión Y yo fui Y yo fui Tajante Con mi opinión Que asco Fue tu opinión O sea Dice que tuve Una foto De un ano Y tu Dice que me voy a Masturbar Con la foto De un ano Pero hay gente Que desarrolla Fetiches Por los años Es verdad Es que tú a veces Estás muy mal Y tú te preguntas Tu vaina interior Te preguntas ¿Cómo abrirás? Hay cosas Hay cosas Que lo bueno No es como se ven Sino como se sienten Una vez al ano No hace daño Buenos días Buen día Buen día Buen día El gran equipo Bendiciones para todos ¿Tienes algún fetiche? Claro Mira Te voy a decir Yo estaba escuchando El tema de ustedes Y creo que eso es así Es cierto Mira Mi primera Vez Fue con una mujer Normal Pero que pasa Ahí en adelante Yo tuve mi novia Me casé Sigo con ella todavía Tenemos 17 años juntos Mi esposa y yo Usamos juegos Juegos Tanto para ella Como para mí Y he intentado Intenté Porque yo quería Saber Si era así O no era así Si yo era O no era Intenté Y en realidad Me pasó prácticamente Lo mismo que le pasó El pana Que yo no soporto Un hombre al lado mío Intenté Estar con un gay Estar con un gay Déjame yo ver Si es verdad Que a mí me gustan los hombres Y no les gustó Si es verdad Una pregunta Pero si es un juguete Si te gusta Que Que Si Si Un juguetico Pequeño No ni que es una manera De decir Porque es una sensación Diferente No se hace Todos los días No se hace Todos los días Pero Es una sensación Diferente ¿Entiendes? ¿Tú lo intentaste Sobrio o borracho? No Yo lo intenté Sobrio Y lo intenté Borracho Y como quiera Es un problema feo Que a mí no No quiero saber De un hombre al lado mío Poder de convencimiento No Si Si Y en verdad Y en verdad Conozco el tema Es un poco interesante Porque en realidad Es así Mira Pero yo siento Yo siento que tú Él todavía tiene Tiene Cosa por Por Que todavía le falta Por probar Si Inténtalo con un hombre Que ya lo intentó No Que ya lo intentó Dos veces Sobre y borracho Ustedes no van a los talleres De vaina Vamos a explodir Este hombre Buenos días Él habló que fue un juguetico Le metió a su mujer Que no Buenos días Los feticheros De la mañana El único fetiche Que debe tener un hombre Un hombre debe tener fetiche Por los senos Y las nalgas De una mujer Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días equipo Dale papá Mira Este programa está rico Y no se lo mando a decir Con nadie Oye El mío Es con las axilas A mí me gusta Sí Me gusta ver así Como La posición en cuatro Ajá En cuatro así Que levanta un poquito Así como los brazos Miren hay gente Debe decirle algo Por favor a la gente Que le gusta No sé cómo ven el sexo Pero lo que usted Se encuentra sexy No se lo encuentra sexy Otra gente Gracias Entonces que es importante Que usted provea Las imágenes Que le son solicitadas Hay gente Que manda fotos Que no le han pedido Por ejemplo A mí me mandaron Una foto De un rajete pelado Negro Manchado Una vaina Que yo lo único Que pensé Fue En mandarle Litargirio O Vaina Como se llama O la vaina Que blanquea Bicarbonato Con limón O alguna De estas cremas Blanqueadoras Que venden En Estados Unidos Fue lo único Que me llegó a la mente Porque yo Esto no puede excitar A nadie Hay gente Que se excita Con una verija Prieta No soy yo O sea No soy yo No, no, no Una verija No me mande No, esas verijas Prieta La verija Prieta No Esa verija Que tú ves ahí Que parece tan Tan semante No, no La conozco Como a mí No La verija Que tú ves ahí Con los pelos Enterrados Ay, no Cha, cha, cha De tanto Que la han afeitado Sí Vale, me gusta, señor Buenos días Tu primer sencillo Buen día Próximamente Yo soy del team Manos y pies La mujer puede ser fea Gorda Prieta Pero si esos pies Y esas manos Están limpiecitas Sin mancha Bien arregladita Ya yo me doy por servido Puede ser como sea Y por lo general La gordita Como que se cuida Más los pies y la mano No sé a qué va Imagínate 842 Ese ritmo de la mañana Ese ritmo 96.5 Estamos hablando de fetiche Este hombre Siente un fetiche Por los penes Pero dice No soy gay Me siento ese fetiche Y recuerde Si usted no sabe Lo que es un fetiche Pregúntele a ChapGTP Valor A la luz Si eres un gaitú Piénsalo Piénsalo Lo que digan Buenos días Buenos días En el aire Está bueno Está bueno Me gusta Me gusta Me gusta Está buena Una verija En el aire Parará Buenos días Dale Oye Yo a veces Cuando voy a orinar Siempre le tiro la vista A los que están al lado Vamos a dar ese monte Se la puede salir a su abuelita Degenerado Buenos días Agárrense De los Buenas Para Dame ese Para Hello Buenos días Buenos días Buenas Dale Escucha Oímos A mí me gustaría opinar del tema Lo único que es un poco diferente No importa Dale Te escuchamos Por ejemplo Yo soy mujer Soy heterosexual 100% segura Pero Yo tengo Fetiche Por ejemplo A mí me gusta ver Porno Entre mujeres Ajá Ajá Exacto Y yo me siento 100% heterosexual Pero eso O sea Me gusta Es un fetiche Es el fetiche de ella Le gusta ver a dos mujeres Tortillando Eso está bien Así Mira tijeras Eso está bien Mi amor A mí me encantan esos videos Eso me pone a mí a mil A mí si no hay un pene Tijereo Yo a veces me pongo en X-Video Buscar Mujeres haciendo tijeras Sizer's Girl Hay una mujer ¿Cómo que se llama? Eh sí Pelea de labios Sí Pelea de labios Me encantan esas peleas Y más cuando humedecen Que queda así como pegajoso Que queda como ensalada de coditos Sí ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Los tigretos que son ventrílocos en X-Video Que meten la mano hasta allá 15 Eh 15 Ajá 15 El diablo Y debo a decir Que casi Instagram me pervierte No relajes Claro que sí Con los dos animales Con los dos animales Sí Señores Es un error que uno comete Dale like a una baila Una baila Y ese algoritmo coge Óyeme Gracias a Dios Mi error es que yo dije Yo no me voy a quedar con esto solo Y yo solo mandaba Y ahí era que me salieron caballos Cebra Puelco Perro Ganso Pollo Unos chinos caminando ahora Con flow Sí Buenos días Hablamos de Fetiches Sí buenas Alberto Oye Yo no sé por qué Pero yo tengo un fetiche Con meterme a páginas de prostitutas A verlas Pero yo no O sea Yo nunca he estado con una prostituta Ni nada Pero me gusta entrar a las páginas A ver Y luego pones coca Y vaina Sí Sí Baina de esas Pero yo nunca he estado con una Porque no me gusta Y yo le tengo mucho miedo a eso Tú Peter Vázquez Tienes un amigo Tienes un amigo Que le encantan las mujeres De la vida galante Esa vaina ¿Tiene una problemática? Sí No pero Él Él lo lleva tan a A como dice Tal pie a letra Que él tiene todo Una batería de De catálogos De todo tipo Y de todas partes De la República Dominicana Y allende los mares Sí Sí Catálogas Si tú te vas para Nueva York Por ejemplo tú le dices Tú tienes el catálogo De la que trabajan aquí en Nueva York Te lo manda Voy a viajar próximamente ¿Viste? Ajá No tú tienes uno Dos amigos tienes tú Catálogos con precio Y yo uno solo Sí Y hay uno de ellos Que tiene el de distancia Estás cerca de ti Buenos días A su fetiche Buenos días Chacho Buenos días Una berija Es más bonita Más bonita El tiempo en el reloj Una berija Es más bonita A ver A esa me gustó también En salsa pega más Sí 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 Yo Esa la tengo en dos versiones Porque entonces Cuando llega el coro Yo me la canto Hagamos lo que diga El bugarrón Hagamos lo que diga El bugarrón Hagamos la puntita Hagamos Que te embarré la camita Hagamos Son emociones Diablo Entonces bien Tú sabes que vamos a poner Estos al salsa Los fines de semana Tú hablo tigre ahora Cantándolo Diablo loco Buenos días Buenos días Buenos días Yo tengo Yo tengo Dos fetiches Uno Estar con una transversal Por solamente ver El miembro Con el cuerpo Como si fuera una mujer Y el segundo Es una fisiculturista Una mujer Fisiculturista Para que se ponga El pene de goma Como tipo Un pantaloncillo Y me penetre Óyeme Y yo veo pila de video En internet De esa lo baila Mírame Dice este amigo Dice Siempre he sido gay Pero en los últimos años Me ha dado Por ver porno De hombres trans Siendo penetrados O sea Los hombres trans Son mujeres Que transicionaron A hombres Y que tienen su vagina Eh Será que Más que el órgano Me atrae la masculinidad Yo por ejemplo Le mandé un video A un amigo Al padre amado Yo le mando Tanta vaina Es que a mi Señores de verdad Es que los algoritmos Me trae a mi loco Déjame ver Cuando fue que yo Le mandé esto Este pana Es que hablamos Mucho nosotros Yo escuché la palabra Algoritmo Fue con Leonel Si Yo siempre Por lo menos Que le puse atención Yo no me quedo Yo no me quedo Con nada Que me salga a mi Para mi solo Porque yo no me voy A quedar de que Nada más velo yo No 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 Chúpese usted también Usted también velo A mí yo creo Que es este Diablo Lo quitaron Que el video Ya Era en ex Que estaba Pero Pero me salen Esos videos En tu parte Ese maldito Algoritmo Ya uno Y tú sabes Que es lo peor Que como yo Aquí uno habla Tanta vaina Todo lo que uno Habla aquí Me pasa una semana Saliéndome Oye uno Mira a dos leones Ahí dando Dos leones Ay 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 La suerte Buenos días Dale Santiago La voz más dulce Bueno pues Mi fetiche Es simple No es tan Así agresivo Como todos Que han llamado Pero El mío es Que la mujer Tenga un piercing En el En el ombligo Y otro En la oreja En el cartílago Arriba Eso me da Un muero del diablo Pero el ombligo Que no lo entiende El ombligo Que no lo han enseñado Que sea como privado Yo tengo una amiga Que tenía uno En la panocha Ay 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 Esa Esa hace daño Eso da cáncer Esa vaina ¿El qué? En la En el clitoring Mira que Por cierto Estaba reunido Con Bill Clinton Con Bill Clinton Ah Vea Vamos a pausa Adiós míos El ritmo de la mañana Ritmo 96.5 El dolor de cabeza De la vega De la vega Ritmo de la mañana Dale Súbelo El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app App Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano Ritmo 96 Ritmo 96